El relleno sanitario de Ciudad Valles opera con equipo rentado, cuya licitación se autorizó por más de 17 millones de pesos. Esto de acuerdo al director de Obras Públicas, Alberto Machuca Flores, quien de paso aclaró que no fue su responsabilidad que se saliera de control el incendio en el anterior basurero. A principio de este año y debido a las condiciones en que se estaba operando el relleno sanitario, que se ubica en el ejido Chantol, se licitó un presupuesto superior a los 17 millones de pesos para realizar los trabajos de confinamiento de la basura y con ello evitar riesgos y la imposición de multas por parte de la SEGAM, por lo que se procedió a la renta de maquinaria. Y es que dijo que era la opción más viable para poder evitar que el relleno se convirtiera en un tiradero a cielo abierto, ya que rentando maquinaria era la única manera de comenzar con los trabajos, porque el municipio no podía absorber una inversión de esta naturaleza, ya que al menos se requiere de más de 90 millones de pesos, que es superior al monto de presupuesto que se le asigna al año a obras públicas. Se hizo una inversión muy importante en el relleno sanitario, creo que fueron 17 millones del relleno sanitario, ya tiene a principios del año más o menos, esa licitación, porque se empezó a trabajar desde el año pasado, en el relleno sanitario. ¿Eso lo dejó la anterior administración entonces? No, la anterior administración dejó un tiradero al aire libre, allá donde ahorita ya es el relleno sanitario, nosotros nos encargamos de darle la forma y de operarlo como realmente es, que es un relleno sanitario. ¿Y en qué se invirtieron los 16 millones? En la maquinaria que está allá, para todo el movimiento ahí es sacar tierra, hacer los recubrimientos, hacer movimientos de tierra, entonces sí se ocupa bastante maquinaria, es la maquinaria que está funcionando allá. De otra forma, si no tuviéramos esa maquinaria, ahorita tuviéramos otro basurero en Chantol. ¿Cuánta maquinaria hay allá? Pues son camiones de volteo, son cinco camiones de volteo, son los tres bulldozers, es la retroexcavadora y son dos excavadoras. Con respecto al incendio en el anterior basurero, el problema viene desde la pasada administración, pero también habrá que asumir la responsabilidad. Incluso señaló que el proyecto se presentó en los primeros meses de la administración, luego de la inspección que realizó la Secretaría de Ecología del Estado, pero hasta la fecha no se ha podido licitar debido a la situación precaria que prevalece en el municipio, ya que se tiene que invertir al menos 11 millones de pesos para su remediación. En cuanto a la falta de equipo para sofocar el incendio y evitar que se extendiera a más superficie, aclaró que se apoyó con lo que se tenía, porque las pipas con las que cuentan estaban ocupadas repartiendo agua en las comunidades, pero la responsabilidad no recae en obras públicas, porque no es ni bombero ni protección civil, y se hizo lo que se pudo, con lo que se tenía. Quiero ser bien claro y creo que ya todo mundo se los he explicado, yo soy bomberos, ni soy protección civil, ni soy apagafuegos, yo soy obras públicas, yo estoy para apoyar a todas las instituciones que se encargan en la coordinación y apagar el fuego que son protección civil, ya sea estatal, ya sea municipal, bomberos también, y yo los apoyo con todo gusto con los recursos que yo tengo. Si se requieren más recursos porque el fuego es más grande y de mayores dimensiones, bueno, tendrían que ellos actuar y apoyarse en diversas instancias y sobre todo con otro presupuesto. Entonces, ahí sí yo desconozco exactamente cómo va a actuar la SEGAM en ese caso, no te podría dar una opinión. ¿Se lava las manos? Yo no me lavo las manos, digo, a ver, ¿cuándo has visto que Obras Públicas sea la que se encargue de apagar los incendios en cualquier ciudad? ¿Pero a usted le corresponde dotar del equipo? No, no, claro que no. Bomberos y protección civil, ellos deben tener su equipo especial. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, El Mañana Multimedios.